¡Gracias! Viene para pedirnos que salgamos también al encuentro de los demás y despertemos los dones que Dios ha dado a cada ser humano. ¿Cómo podemos saber si lo estamos logrando? Mirándoles a los ojos. Si están brillando, es señal de que Dios ha llegado a sus vidas. A verdadera Navidad se descubre en una mirada viva y luminosa. Feliz Navidad.